Doble A.N. en el B 8.08 la fecha de tu partida Y desde esa fecha y mi alma se quedó vacía Solo me queda esperar el día en que volverás Y aunque ese día tal vez ya no me amara Solo me queda esperar con el corazón vacío Dejando que el tiempo poco a poco me haga frío Me duele cada vez que no demuestras cariño Toda la noche me acuesto llorando como un niño ¿Qué pasó con esos locos que se amaban locamente? Todos los lindos recuerdos los mantengo en mi mente Ahora que te has ido ya nada me divierte Y siempre te amaré, eso me dijiste siempre Pero ya no te lo creo, pues ya no lo demuestras Te expreso mi sentimiento y veo que no te interesa Dime qué pasó contigo, acaso no sientes lo mismo Necesito una respuesta y salir del laberinto De este laberinto que no le encuentro salida Entre más te pienso más me duele la herida Has vuelto aquel chico que se esconde entre rimas Llorando solo es triste desde el día de tu partida Ya no quiero nada, no me importa nada Tu veras no y toda hora ya no tengo nada Sin ti solo me encuentro, solo y perdido Y dime quién puede sanar un corazón herido Este pobre chico se encuentra llorando siempre A veces no sé qué mierda pasa por mi mente Me acuesto en la cama llorando frecuentemente Y aunque no se vea dentro se siente potente 8-08 la fecha de tu partida Y desde esa fecha mi alma se quedó vacía Solo me queda esperar el día en que volverás Y aunque ese día tal vez ya no me amarás Yo no sé lo que te pasa No creces mis palabras cuando cometes un error Me deseas todo en cara Y sales con la excusa que es muy feo a la distancia Porque si no me amas me lo dices y te dejas más de paz ¿Por qué no me lo dices y te dejas de mentir? No ha pasado ni un mes que te fui desde el país Y sales con pretentos de que no puedes seguir Dices que te vale verga, que nada te interesa Y cuando dices eso me causa mucha tristeza No merezco este dolor si lo que hago es amarte Luego tu partida solo me queda extrañarte Llorarte y pensarte sin que ya no me abraces Y en mi cabeza viene aquella linda frase Es siempre te amaré, de ti no voy a dejarme Y ahora donde estás en serio no vas a quedarte 19-11 la fecha que conocí A una linda chica que me hacía muy feliz Pasaron nueve meses y empezaba a cambiar Poco a poco todo empezaba a empeorar 19-11 la fecha que conocí A una linda chica que me hacía muy feliz Pasaron nueve meses y empezaba a cambiar Poco a poco todo empezaba a empeorar 18-08 la fecha de tu partida Y desde esa fecha mi alma se quedó vacía Solo me quedo a esperar el día en que volverás Y aunque ese día tal vez ya no me amarás 18-08 la fecha de tu partida Y desde esa fecha mi alma se quedó vacía Solo me quedo a esperar el día en que volverás Y aunque ese día tal vez ya no me amarás